Ha sido una estrategia muy buena Pensada pues en las personas que han tenido conflictos de violencia De cualquier clase de violencia o bueno lo que haya sucedido Que les haya tocado salir del país como me sucedió a mi Cambios fueron muchos Porque estaba pues mantenía pues algo O mantengo aún, claro está O sea a mí me sirvió mucho porque mantenía pues muy asustada Muy, o sea desconfiaba de todos El temor, el miedo Era el dolor, la tristeza En el cual en ese momento la compartí, la logré compartir Fue todo eso Como sacar, sacar de mí Como no hacerme más daño Como darme cuenta que pues yo no tuve la culpa Han contribuido muchísimo pues porque Soy una O somos una familia Padre, madre, seis hijos Pues la cual el proceso nos sirvió mucho porque Pudimos Dialogar con nuestros hijos O sea dar ejemplos A nuestros hijos de Como de De luchar De no quedarnos en ese pasado Entonces Han sido herramientas que Que han sido siempre A nuestro favor Como volver a empezar Como volver a nacer Hay esa esperanza Como del volver a empezar Volver a comenzar Seguir con nuestros hijos Porque tenemos que seguir adelante Porque tenemos unos hijos Y tenemos que Sacarlos adelante Ellos tienen Tienen que tener un futuro Que no sea frustrado ¡Suscríbete al canal!